Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Magia del Saber. Ya estamos aquí con un video más, con un capítulo más, contentos y felices. Ya la vez pasada nos acompañó Luz por aquí. La estamos esperando para cuando guste regresar. Aquí están las puertas abiertas, así es que nada más nos diga. Ya sabe que grabamos todos los miércoles y a qué hora. Una invitación también a aquellas personas que sean lectoras y que quieran, se atrevan, tengan las agallas para venir a decir lo que piensan de un libro y recibir todas esas críticas o halagos de regreso. Aquí está La Magia del Saber. Así es que hoy le toca a Toño y vamos a ver qué nos tiene hoy. Yo soy Jesús y estoy aquí listo. Vamos a echarle ganas. ¿Qué onda? ¿Qué está? ¿Cómo están? Bienvenidos a la décimo cuarta, ¿no? El video 14 de La Magia del Saber. Y bueno, pues me voy a rifar un libro. Voy a procurar hacerlo más rápido porque he visto los videos y cada vez nos vamos extendiendo más, ¿no? Empezaron en treinta y tantos minutos y el último ya fue como de cincuenta y ocho, cincuenta y siete. Entonces, voy a ir un poco más rápido. El libro que traigo el día de hoy es de Robin Sharma. ¿Sabes quién es Robin Sharma, Jesús? ¿No? Robin Sharma es, es que leer a Robin Sharma es, 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 o sea, va con garantías y nepalias. ¿Sabes qué? Si te gusta ese género, ¿no? El género de la superación personal y de la, de la, sí, de la, sí, de la superación personal y de la motivación e incluso hasta como con ciertos tintes espirituales, Robin Sharma definitivamente te va a encantar, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros de, de superación personal y todo eso lo que hacen es que agarran un conjunto de conocimientos, de frases, de teorías y te las meten así en un libro, ¿no? Tú sabes que suele ser un poco aburrido, un poco tedioso y lo que hace Robin Sharma es que, o sea, te mete entonces esos mismos conocimientos, pero en forma de novela, en forma de una historia muy bonita que generalmente simula el periplo del héroe, ¿no? Simula como esta, esta onda de, si sabes cuál es el periplo del héroe, no, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter en eso, es, algún día se los platicaré, no, porque si no me voy a extender mucho, pero básicamente es, todas las historias de la humanidad tienen la misma estructura a un nivel arquetípico, ¿no? O sea, un nivel inconsciente colectivo, todas, o sea, la humanidad lleva miles de años contando la misma historia, siempre hay un tipo X, un tipo así como, ¿no? Normal, podríamos decirlo, que de repente tiene un llamado, ¿no? Tiene un llamado a un mundo desconocido y tiene un llamado a la aventura, ¿sí? Y entonces generalmente aparece un maestro, un mentor, ¿no? Por ejemplo, Dante, ¿no? Cuando aparece Virgilio y le dice, ven, vamos a buscar a tu amada y se van por el infierno y por el purgatorio, ¿no? Entonces hay como un llamado y entonces de ahí el héroe dice como que sí, como que no, o sea, es muy como muy detallado, es una teoría antropológica incluso, ¿no? Pero no me voy a meter en esos detalles. El punto es que cuando el héroe finalmente se avienta y se anima, pum, llega la aventura, ¿no? Y piénsalo, te digo, es la misma estructura, ¿no? Harry Potter, el señor de los anillos, güey, es como el modelo perfecto del periplo del héroe, ¿no? Y entonces Robin Sharma también cuenta una historia, sí, ¿no? Pero es una historia como mucho más tranquila y mucho más bonita y mucho más espiritual. De hecho, este es el tercer libro que yo leo de Robin Sharma. Para los que no saben quién es Robin Sharma, yo tampoco, la verdad, nunca me he metido a investigar su biografía personal, curiosamente, pero ya he leído tres libros de él, ¿no? Este que leo es el tercero. El primero que leí se llama El santo, el surfista y el ejecutivo, ¿no? Que no es tan conocido, pero es el que más me ha gustado de los tres que he leído. Se me lo dejó mi master coach en algún, hace ya un año, ¿no? Después de eso leí El monje que vendió su Ferrari, que seguramente este sí lo habías escuchado, no es, es como el título más famoso que tiene Robin Sharma, es como el más, ¡uh! ¿no? No sé por qué, la verdad, de los tres que he leído, ese es el que menos me ha gustado. No es malo, es muy bueno, pero comparado con los otros dos, creo que no, no es el mejor, ¿no? Y este último que acabo de leer se llama El club de las cinco de la mañana, ¿no? Así se llama el libro El club de las cinco de la mañana, creo que es Contra la tus mañanas e Impulsa tu vida, ¿no? Como el, o sea, ya el título completo. El club de las cinco de la mañana controla tu vida, no, más bien, controla tus mañanas e Impulsa tu vida, ¿no? Entonces, te digo, te mete como una serie de conocimientos, de teorías relacionadas con la motivación y con la superación personal, pero en una forma de historia y hacer eso está como súper chido, ¿no? Es como, no sé, o sea, ya hay pocos libros que yo te podría decir que tienen esa misma estructura, ¿no? Como que cuentan una historia, pero al mismo tiempo de contarte la historia, te van enseñando cosas y te van dando frases y te van dando como distinciones que dices, ah, no mames, nunca lo viviste así, ¿no? Y lo lees y es como, es como una caricia al alma, ¿no? O sea, ¡ay, qué bonito, ¿no? Y es lo, o sea, y Robin Sharma es genial para, para eso, ¿no? Robin Sharma es genial para eso porque, bueno, es que no, no voy a espoilar como toda la historia, te digo, este, este, este es muy bueno, ¿no? El orden en el que más me gusta ha sido primero el santo, el surfista y el ejecutivo, el club de las cinco de la mañana y después el monje que vendió su Ferrari. Estoy viendo qué más ha escrito el hombre, ¿no? Porque me parece muy bueno. De repente es un poco empalagoso, ¿no? O sea, como que ya sabes, tengo un lado oscuro, entonces después de esto voy a leer algo un poco más dark, pero de vez en cuando leer este tipo de cosas a mí me gusta muchísimo porque te motiva, ¿no? Y entonces el club de las cinco de la mañana te empieza a relatar la historia, ¿no? Empiezan, eh, una mujer, una emprendedora, o es que no es, ellos, eh, Robin Sharma le llama emprendedora, pero no es un emprendedor, es una empresaria realmente, ¿no? Ya tiene una empresa funcionando y todo y gana muy bien, ¿no? Pero ya sabes, es de esas típicas empresarias que no tienen una vida personal, que todo se le dedica a su empresa. Entonces llega un punto de la vida de esta emprendedora o de esta empresaria en la que la empresa se le empieza a ir a quiebre, ¿no? Y empieza a tener muchos problemas, ¿no? Incluso donde los inversionistas, ¿no? O sea, como que todos los otros socios de su empresa se están aliando y la quieren sacar cuando ella fue la que había fundado la empresa. Entonces siente que la vida se le viene abajo porque, pues sí, si pierde la empresa, pues pierde su vida, güey, porque aparte de la empresa no tiene otra cosa, ¿no? Y entonces dice, puta, ¿qué hago, no? Y entonces su mamá le da un folleto, ¿no? Y dice, güey, esta es una mamada, o sea, la emprendedora dice, esta es una mamada, ¿no? Era para una conferencia o para un seminario que se llamaba A las Rotas, ¿no? Y era como uno de estos, así como lo que yo hago un poco, ¿no? Así como de estos coaches, pero es que no es lo mismo, ¿no? Yo soy coach y sí soy como muy realista, ¿no? Los oradores públicos o los oradores esos que mueven a la gente y dan como conferencias masivas, generalmente lo que hacen es que son un poco más como optimistas, ¿no? Entonces era una de esas conferencias, ya sabes, como de superación personal y entonces la emprendedora lo ve y dice, ah, qué mamada es esta, ¿no? Pero dice, bueno, estoy tan desesperada, pues bueno, voy a ir, ¿no? Ya nada más para ver qué onda. Entonces llega a la conferencia y ya sabes, es como este típico mensaje del, o sea, se para el ponente y el ponente tiene un renombre mundial, es un hombre millonario, ¿no? O sea, tiene como, ha tenido todo el éxito del mundo, tiene libros, ha dado muchísimas conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces está la emprendedora sentada casi hasta atrás, ¿no? Y entonces empieza la conferencia y está el hombre, pues, el ponente, ¿no? Está el, es que más adelante le van a llamar el guía, ¿no? Está el guía, ¿no? Y entonces está dando sus enseñanzas y le dice, no, y esto, ¿no? Y es que la vida, mucha gente la desperdicia. Entonces está dando su mensaje y de repente empieza a toser, ¿no? Pero empieza a toser y de repente la tos no le para y no le para y no le para y no le para hasta que se pone de verdad mal y se termina desmayando. Entonces la conferencia se cancela, o sea, queda así como interrumpida, ¿no? Entonces la, la, o sea, y todo es así, o sea, la conferencia estaba llena, ¿no? Eran cientos de personas, entonces quedan así como, ¿qué pedo, no? ¿Qué le pasó a ese güey? Y este, entonces la emprendedora, pues, ya con, después de todo el drama, estaba esperando, ¿no? Pues, a ver qué van a decir, o se murió, ¿qué le pasó, no? Entonces, mientras está ahí sentada viendo la conferencia, o bueno, es bien, esperando, ¿no? Donde, en su lugar, después de la conferencia, voltea a un lado y el, y un hombre un poco gordo le empieza a hacer la plática, ¿no? Y empieza a hacer la plática y le dice, oye, ¿cómo ves lo que acaba de pasar, no? Incluso un poco sarcástico y le dice, ¿cómo ves este hombre que ve lo que le acaba de pasar, no? Y de lo que está hablando y como completamente, y así, ¿no? Entonces empiezan a hablar entre ellos y de repente una persona, un hombre, ya como de, ¿cuánto? Creo que 50, 60 años, ¿no? Pero era, parecía un vagabundo, ¿no? Un vagabundo, o sea, un sin techo, le dice Robin Sharma, ¿no? Un sin techo, un indigente, así como una persona en situación de calle, estaba sentado atrás, ¿no? Así, pero, así, sin rasurarse, con las ropas así, súper sucias, etcétera, etcétera, ¿no? Y les dice, oigan, ¿y qué les ha parecido la conferencia, no? Y al principio, ¿qué pedo con este güey, no? O sea, estaban, el hombre que le hizo la plática a la emprendedora, que es un artista, ¿no? O sea, ya se están como, están platicando para matar el tiempo, y entonces el sin techo llega y les pregunta, oigan, ¿qué les ha parecido la conferencia, no? Y al principio lo ignoran, ¿no? Los dos dicen, ¿qué pedo con este güey? Y siguen hablando, ¿no? Y entonces el sin techo les dice, ¿qué les ha parecido la conferencia, güey? No mames, ¿no? O sea, como que se mete ahí, y entonces le dicen, no, pues estuvo bien, pero qué trágico lo que ha pasado al final, ¿no? Y entonces ya les empieza a hacer la plática. Pero entonces este hombre, el sin techo, les empieza a decir, sí, sí, yo sé por lo que está pasando ese hombre, la verdad es que es un gran amigo mío, y ha sido mi guía en muchos sentidos, ¿no? Ha sido mi guía en muchos sentidos, y pues hemos viajado por todo el mundo, ¿no? Y así, y así, ¿no? Y entonces, o sea, la emprendedora y el artista lo ven, y le dicen, ¿qué pedo con este pendejo, ¿no? O sea, no tienes ni pa' comer, ¿no? O sea, ve cómo estás vestido, y o sea, estás bien pinche loco, ¿no? Y entonces, este, el sin techo les dice, sí, pero, o sea, conforme, o sea, como que pasan hablando varios minutos, y les dice, bueno, mira, me gustaría seguir hablando mucho con ustedes, pero no me, o sea, no, no puedo pasar mucho tiempo, me está esperando mi avión privado para llevarme a otra parte del mundo, tengo un viaje y una junta de negocios muy importante, ¿no? Y la emprendedora y el artista así como de, no mames, ¿qué pedo con este bebé, no? O sea, este, y entonces total que empiezan a hablar, o sea, como ya por no ser groseros le empiezan a hacer la plática, pero conforme van hablando con él, se dan cuenta de que este hombre, el sin techo, es, es muy culto, ¿no? Y se saca unas frases y tiene una filosofía de vida como muy profunda, ¿no? Y entonces el artista le dice, no, pues la verdad yo vine por ver al guía, ¿no? Porque la verdad yo, o sea, no es la primera conferencia, no es el primer seminario que tomo con él, he tomado varios y me ha ayudado mucho a ubicarme como en bastantes sentidos, ¿no? Y entonces total que platicando, o sea, como que te va dando a conocer las personalidades de cada uno, ¿no? El emprendedor es una de esas típicas como, ya sabes, ¿no? Que gana medio bien, mamonas, ¿no? Y dice, ah, no, y todos me la pelan, ¿no? Así como viendo a la gente hacia abajo, ¿no? Y el artista es de esos típicos rebeldes sin causa, ¿no? Donde mi arte es mi arte y el mundo está contra mí y el mundo reprime a los verdaderos artistas y que no sé qué y el mundo es una superficialidad y todos son enemigos, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza este hombre, el sin techo, como una especie de coaching, empieza como a coacharlos, ¿no? Y entonces deja, o sea, deja a los dos así como de, bueno, mames, nunca había visto las cosas así, ¿no? O sea, qué pedo con este güey, ¿no? O sea, es un indigente y me está dando clases y me está dando lecciones y me está enseñando cosas, ¿no? Entonces les dice, al final este, bueno, no al final, ya les decía, ahora de verdad me tengo que ir, ¿no? Pero tengo una propuesta para hacerles, ¿no? La propuesta es la siguiente. Mañana yo los invito a hacer un viaje conmigo, yo les voy a enseñar, ¿sí? Yo les voy a enseñar si ustedes, o sea, porque yo sé que ustedes vinieron aquí con un problema muy específico, yo sé que ustedes tenían una insatisfacción muy grande. Entonces yo les puedo enseñar este tipo de conocimientos que ese guía, que ese hombre que estaba ahí me enseñó, ¿no? Me enseñó, fue mi mentor, ¿no? Y he producido muchísimos, muchísimos resultados, ¿no? O sea, he amasado una fortuna muy considerable, ¿no? Tengo casas en varias partes del mundo y he viajado y tengo negocios multimillonarios, ¿no? Pero ya cuando les dice eso, ya, o sea, como ya los había, ya los había coachado y ya habían hablado con él, dicen, no mames, o sea, este güey sí está hablando en serio o no, ¿no? O sea, o es un pinche loco. Entonces les dicen, ya me tengo que ir. Entonces la propuesta es la siguiente. Yo los voy a llevar conmigo y les prometo que va a ser un viaje increíble, va a ser una de las experiencias más chingonas. Bueno, obviamente las groserías son mías, ¿no? Pero va a ser una experiencia inolvidable y va a ser una experiencia increíble y única, ¿sí? Si ustedes eligen venir conmigo y confiar en mí. Si yo les voy a enseñar muchísimas cosas y les voy a enseñar la clave para resolver cuál sea el problema que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, tú tienes problemas con tu negocio, yo te voy a enseñar la metodología para crecer y trabajar a nivel interior y a partir del interior, ¡pum! Tus resultados a por explotan. Y ahorita te lo voy a decir, yo también te voy a enseñar a ver eso, te voy a enseñar a ver el mundo de una nueva forma para que tu arte de verdad transmita y no solo transmita, sino que impacte, ¿no? Y entonces ya, o sea, como que los dos ya estaban así como de no mames, o sea, si es neta o no, porque, o sea, imagínatelo, ¿no? O sea, es como así todo, o sea, como un t por ocho, güey, así te lo describe, ¿no? Este, con las ropas raídas y todo y les dice, sí, o sea, lo que sea que ustedes quieran se los pueden conseguir, ¿no? Y entonces le dice, ok, le dice el artista, ok, ¿qué te parece si nos dejas hablar a mi amiga y a mí un rato para tomar la decisión? Le dice, sí, claro, ¿no? Y entonces el sin techo se va a unas cuantas butacas más atrás, unas cuantas filas y entonces se quedan hablando y les dice, güey, es que ¿de verdad estás considerando hacer eso? Tomártelo, o sea, tomarle la palabra al sin techo y le dice el artista, es que la, o sea, ya viste el reloj que trae, ¿no? O sea, todo, todo en su, en su, en su aspecto físico es contradictorio porque se ve que no tiene ni para comer el hombre, ¿no? Pero, pero ve el reloj y, ¿no? Y trae uno de esos Rolex que cuestan así como de cientos de miles de dólares, me dice, o sea, una de dos o se la robó o de verdad este hombre está diciendo la verdad, ¿no? Entonces se empiezan a platicar y decir, pero entonces ¿por qué está vestido así, no? Y entonces ¿cómo pagó la entrada para venir acá? Porque venir acá no es nada barato. A lo mejor se coló, ¿no? Y entonces están así platicando, platicando, ¿no? Y entonces el hombre le dice, ya, o sea, se acerca el sin techo y le dice, ya me tengo que ir, ¿no? Decidan, sí o no, ¿no? O sea, les prometo que cualquier resultado que ustedes quieran lo van a lograr. Entonces se destapa, o sea, se levanta la camisa, la ropa raída, ¿no? Y te, y te describe así como, les muestra como los abdominales y así su cuerpo como súper bien cuidado, así como, ya sabes, ¿no? Pero era un señor ya como de 50, 60 años, con el abdomen marcado, ¿no? Dice, entonces yo tengo como muchas enseñanzas, yo puedo enseñarles mucho, yo puedo ser como un buen maestro para ustedes, pero ustedes ya están listos, sí o no, ¿no? Y entonces ya la emprendedora dice, pues chinga a su madre, ¿no? Va, mañana nos vemos, ¿no? ¿A qué hora nos vemos? Y entonces el artista, como por darle segunda, porque obviamente el artista le estaba como, desde, le estaba echando el perro, ¿no? Desde el principio a la emprendedora, como por seguir el juego, le dice, bueno, va, entonces yo también, ¿no? Y entonces el, este hombre, el sin techo, le dice, ok, entonces mañana nos vemos aquí afuera de este, de este teatro, de este auditorio, a las 5 de la mañana, ¿no? Y los dos empiezan a repelarse y de, ¿por qué a las 5 de la mañana estás pinche loco? O sea, a las 5 de la mañana nadie, o sea, no mames, ¿no? O sea, es la mitad de la noche. ¿Quieren? A las 5 de la mañana nos vemos. Y entonces, este, el sin techo se va, ¿no? Total, que ya se quedan platicando el artista y la emprendedora y dicen, pues ya, güey, ya quedamos, ¿no? O sea, ya lo voy a hacer, ¿no? Y incluso te empiezan a hablar de, te aseguro que ni siquiera va a venir y ni va a pasar nada, o sea, seguramente, o sea, ya que se va el, 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 es que todavía no te dicen su nombre en este punto, ¿no? Pero el sin techo, este, este, dicen, no, seguro ni va a venir, es un pinche loco que no sé qué, ¿no? Pero dicen, bueno, en total que al otro día, a las 5 de la mañana están los dos ahí con su maleta, ¿no? Llevan un poco de ropa y habían hecho como todo lo necesario para poder salirse de sus rutinas y de sus agendas y hacer un viaje, ¿no? Y entonces, justo a las 5 de la mañana llega un Bentley, ¿no? ¿Sabes cuáles son los Bentley? Así como esos, no, no es un Bentley, es un Rolls Royce, ¿no? O sea, de esos carros mamones, o sea, como de esos que dices, no mames, ¿no? Y entonces dice, no mames, o sea, no estaba bromeando, ¿no? Este güey sí vino, ¿no? Pero cuando se baja el conductor no es, no es el, no es el sin techo, ¿no? Es uno de sus choferes, ¿no? Entonces ya el chofer como muy cordial, pero así, imagínate uno de sus choferes así como con guantes, así como de pingüina, o sea, como todo así como bien mamón, ¿no? Y entonces este dice, ok, o sea, con toda la caballerosidad sube las maletas, les bienvenidos, ¿no? Y entonces ya los sube al Rolls Royce y los lleva al aeropuerto, ¿no? Y la, el emprendedor ahí, el artista así como, ¿qué pedo con este güey, no? Y entonces le dice, oye, ¿y dónde está el sin techo, no? Y entonces al escuchar lo del sin techo, el, 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 ¿cómo se llama? El chofer se empieza a reír, le dice, es que ustedes no saben, pero el señor Riley, ¿no? Ya, o sea, ahí finalmente ya te dicen su nombre, el señor Riley es una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Simplemente se viste así, para, o sea, hay como veces en que se viste así, para tener su ego en el piso, para no perder los pies de la tierra, pero ese hombre es uno de los más ricos y uno de los empresarios más famosos y más reconocidos y más exitosos actualmente, ¿no? Contemporáneos, madres de casa, ah, no mames, ¿no? Y efectivamente el Rolls Royce nada más los lleva al aeropuerto, pero es como un hangar privado y tiene su jet privado, este güey y todo, ¿no? Y viajan a una isla de Francia, ¿no? Viajan a una isla de Francia y ahí precisamente es donde ya llegan, o sea, se bajan del pinche avión y van a una casa de playa, pero como una, o es una casa hermosa, si te la describen como bien cabrón, ¿no? Y entonces ya finalmente piensan que van a encontrarse con el señor Riley, pero en lugar de eso se encuentran con el guía, se encuentran con el güey que estaba, como que estaba de ponente, ¿no? Y entonces le dice, es un gusto verlos, ¿no? O sea, ustedes fueron los seleccionados para, para ser los nuevos miembros del club de las cinco de la mañana, ¿no? Y les dice el guía, la verdad es que los envidio, ¿no? Los envidio porque están por emprender un viaje increíble, ¿no? O sea, todo lo que están por aprender es, está genial, ¿no? De hecho yo vine acá también con la intención de repasar lo que yo mismo le enseñé a Riley en algún momento, ¿no? Me olvidé de esos conocimientos sagrados y vean, pagué el precio, ¿no? Descuidé mi salud por el crecimiento profesional y terminé pagando el precio. Entonces vine acá a reconectarme con esos conocimientos sagrados, ¿no? Y entonces así ya después finalmente llega el señor Riley y se presenta, ¿no? Y dice, yo soy Stone Riley y les da como todo, y los otros así como de, no mames, güey, este güey no estaba bromeando, ¿no? Y no se preocupen todos los gastos que, que hagan ustedes durante este viaje, corren por mi cuenta, ¿no? O sea, puede ser como las propinas, ¿no? Este, y total que les empieza a enseñar, ¿no? Les dice, ok, ahorita vienen de un viaje, seguramente tienen jet lag, etcétera, etcétera, entonces el resto de la tarde descansen, ¿no? Y mañana empieza su entrenamiento, ¿no? Y mañana nos vemos a las cinco de la mañana. Entonces todas las mañanas, todos los días que, o sea, que los empieza a entrenar, lo cita a las cinco de la mañana. Y obviamente cuando, conforme transcurre el libro, te va diciendo por qué a las cinco de la mañana, ¿no? Y te va diciendo, este, qué es lo que hay que hacer a las cinco de la mañana, que es cuando nadie está despierto, que es cuando todo está tranquilo, ¿no? Te dice como, y las personas que se paran a las cinco de la mañana requieren desarrollar ese primer hábito para desarrollar y potenciar todo lo demás. Y a través de las enseñanzas, o sea, como que este Sharma lo que hace es darte una metodología clara, ¿no? Así de, tú quieres de verdad ser una persona productiva y eficiente, lo primero que requieres hacer es pararte a las cinco de la mañana. Y una vez que lo logres dominar, entonces requieres hacer esto. O sea, te va dando como una metodología bien completa de lo que requieres hacer, ¿no? Ya que te logras parar a las cinco de la mañana para empezar a generar una mejor productividad, ¿no? O sea, hasta te da una fórmula del 20-20-20, ¿no? O sea, te dice los primeros 20 minutos, o sea, de 5 a 5-20, te paras y te pones a hacer ejercicio como pinche loco, ¿no? O sea, un ejercicio de alta intensidad, solo por 20 minutos, pero que te deje, que te deje sudando, que te cueste trabajo, ¿no? Que dejes así, ¿no? De 5-20 a 5-40 te pones a meditar, ¿no? Es un trabajo de introspección. Y de 5-40 a 6 lo que vas a hacer es leer un libro, aprender algo nuevo, ¿no? Y si tú haces eso, pero obviamente, y así, y por ahí empiezan y te va dando como cada vez más una metodología súper clara de lo que requieres hacer para potenciar tus mañanas y tu productividad, pero todo te lo da como en el formato de historia, ¿no? O sea, todo esto se lo va enseñando el señor Riley a sus discípulos, ¿no? Que son el artista y la emprendedora. Y te va narrando como estos dos personajes van creciendo y van formando como su propio, ¿cómo decirlo? Su propio cambio, ¿no? O sea, te deja ver como el cambio de mentalidad que van teniendo cada uno de ellos en este viaje, ¿no? Y te dices, es que es un crecimiento espiritual en todos los sentidos, ¿no? Y así te usa y te narra, ¿no? O sea, todo lo que les hace el millonario, o sea, el de esos es un chingo de regalos, ¿no? Bueno, no quiero espoilar mucho la historia porque la verdad es que es muy bonita. Y me gustó mucho este libro porque no tiene un final completamente feliz y te deja con un sabor un poco agridulce, tiene un final así que no va, ¿no? Un poco, un poco, un poco triste. Pero todos los conocimientos que te da este nombre, es como decía Bukai, ¿no? Una metáfora, un cuento, una anécdota, es muchísimo más probable que tú te acuerdes de eso. Puede ser mil veces mejor recordada a cualquier explicación súper compleja, ¿no? Entonces los conocimientos que te da Robin Sharma en este libro se te quedan bien graduados porque son parte de una historia, ¿no? Te los cuenta en forma de historia y te dice, ah, ok, entonces ¿cuándo? Porque se los lleva, o sea, nada más cuando se los lleva y llegan a Moïse, ¿no? Moïse es una islita de Francia. Me dice que tiene playas bellísimas, ¿no? Y te dice, ah, pues vamos a nadar con mis delfines, güey, porque aparte tiene delfines el güey, ¿no? Y así, ¿no? Y ya, o sea, después se los lleva a Roma y se, o sea, los lleva a conocer el Tag Mahal, o sea, es como todo un viaje y en cada lugar les va enseñando algo diferente, ¿no? Entonces, es obviamente, o sea, por eso me gusta mucho este libro, porque los conocimientos vienen en forma de historia y es mucho más fácil que tú lo aprendas y que apliques, ¿no? Y es como una, o sea, en los diálogos van frases, ¿no? Las frases más célebres, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Esas frases como de superación y de motivación que luego la gente le tiene mucha que ver en Facebook, yo creo que son realmente profundas y son hermosas, pero las personas no tienen el nivel de conciencia para entenderlas y por eso les parece una mamada, ¿no? Entonces, este libro está lleno de ese tipo de frases, ¿no? De sabiduría como muy profunda, pero dirían por ahí, ¿no? El maestro aparece cuando el aprendiz o el alumno está listo. Si el alumno no está listo, el maestro no va a aparecer. Entonces, nosotros tenemos maestros todo el tiempo. Una frase que te encuentras en Facebook, un curso, un coach, ir a terapia, este, lo que quieras, ¿no? Un nuevo libro, lo que sea, solamente va a aparecer cuando tú estés listo, ¿no? Entonces, yo sé que a muchas personas cuando lean esto no les va a gustar el libro. ¿Por qué? Porque no están listos para ese tipo de lectura, ¿no? Porque hay de que de verdad tener un estado mental muy abierto y muy dispuesto para que ese tipo de conocimientos cobre sentido. Entonces, es una historia muy bonita y te digo, tiene frases súper chidas, ¿no? O sea, yo estaba, o sea, bueno, para decirte que leí el libro y aparte encontré el audiolibro en YouTube y lo, o sea, y escuché el audiolibro también, ¿no? O sea, lo leí y escuché el audiolibro también, ¿no? Este, y fue como, estuvo muy chido, la verdad. Les digo, yo puedo pasar horas hablando de esto, de este libro, porque me gustó bastante. Te digo, si te gusta ese género, ¿no? Si estás de plano como negado y estás cerrado para todo ese tipo de cosas como de, ah, tu mierda motivacional y la chingada, pues no, te vas a, vas a vomitar el libro, porque eso es lo que es. O sea, este libro sí es superación personal pura. O sea, sí, de hueso colorado, o sea, del primer, de la primera palabra hasta el último punto es superación personal. Es motivaciones, o sea, y es, sí, desde esos libros que te dan para arriba, güey, que te dicen, güey, chingale, todo va a estar chido. La vida es chingona. Y hay gente que por alguna razón no le gusta leer ese tipo de cosas, ¿no? Quieren seguir viendo como la vida negativa, como una mierda, y la vida huevo tiene que ser sufrimiento y dolor, ¿no? Y este libro, pues, es como la criptonita de esas filosofías de vidas cerradas, ¿sí? Entonces, pues, no sé, para los que les guste la superación, este canal se empieza a caracterizar porque va coincidiendo, ¿no? Va coincidiendo que como que ya llevamos una rachita de ese tipo de libros, ¿no? Pero no, o sea, no es que nos pongamos de acuerdo ni es que queramos estar como solamente publicando ese tipo de contenidos, ¿no? Sino porque, pues, te digo, los libros te van llamando, güey, ¿no? Prometo, o sea, el siguiente que ya, que de hecho ya empecé porque está bastante largo, ya va a ser uno de terror, ¿no? Lo prometo. Pero sí, la verdad es que si les gusta la superación personal y quieren un libro, ¿no? O, por ejemplo, si estás como en este momento en algún punto difícil de tu vida, el club de las cinco de la mañana te podría caer bastante, bastante bien, porque toca todos los temas, ¿no? Toca todos los temas desde el sentido de la vida, ¿no? Hábitos, cambios, ¿no? O sea, hay una parte que dice, ¿no? Cada que tú postergas, por ejemplo, hay personas que son súper postergadoras, ¿no? Todo acto de postergación es un acto de odio y de maltrato hacia ti mismo. Y dices, ah, no mames, qué cabrón, ¿no? Y así, pero, o sea, te explica cuando se le va narrando a sus, a sus, ¿cómo se llama? A sus discípulos, ¿no? Entonces, y así es como, te digo, una historia que tiene también altos y bajos, ¿no? Es como toda plana, pero, o sea, es que ya después del tercer libro ya te acostumbras al estilo de Robin Sharma, que es único, la verdad, es muy bonito, es muy optimista. Es de esos libros que los terminas y terminas viendo el mundo de color de rosas. Ay, qué bonita es la vida, ¿no? Entonces, pues ya para, o sea, no me extiendo más, les digo, podría hablar muchísimo más de esto, pero si le tuviera que poner una calificación, híjole, no sé, yo creo que sí anda llegando al 8.59. Yo creo que sí, estuvo, estuvo muy bueno para, o sea, para hacer el género de superación personal, muy bueno, la verdad, ¿no? Muy, muy bueno, altamente recomendable si te late ese tipo de libros. Y, pues, no sé, ¿hay algo que quieras comentar, Jesús? Este, sí, bien como lo dices ahorita, ¿no? El aprendizaje se da cuando el alumno quiere aprender, ¿no? Cuando el maestro quiere enseñar. Entonces, como dices, estos libros te llaman. Ahorita, lo que comentas de cómo se veía también este cuate que no le creían que era rico y todo eso, pues también por ahí de repente te encuentras a este creador de Facebook y antes en sus conferencias Steve Jobs con, con playeritas así muy simples, ¿no? No promocionando su Gucci y su Chanel y su no sé qué. Entonces, yo creo que el chiste es ser rico, no aparentarlo también. Y por lo que me comentas del, del libro, yo, bueno, creo que tú también, yo creo, pero leí esta del, como el monje que vendió su Ferrari, dices que es de, este mismo autor. Entonces, se me hizo un, a mí se me hizo un excelente libro, pero se me hizo así como, como de los primeros que tendrías que leer de motivación personal, porque se me hace así como muy, como muy, no sé, no sé, pero siento que es de los primeros que, que deberías de leer de motivación personal. Yo lo leí ya después de unos y me gustó y lo acabé, pero siento que debí haber, haberlo puesto en los primeros libros. Y él también ahí en ese libro te habla de lo que dices, levántense a las cinco de la mañana. Si no me equivoco, es en ese libro donde también te comenta eso y te dice que se tienen, te tiene, te tienes que levantar con la puesta de sol, ¿verdad? Algo así comenta en el libro y dice, aparte de que el hombre que le gusta mucho, que se la pasa dormido, o sea, esa persona que tú ves que se la pasa dormido, dice él es porque no tiene nada mejor que hacer, cabrón. Entonces, me cayó el veinte porque yo era bien dormilón y desde ahí dije que tienes que trabajar un poquito más. Entonces, ahí me paro las cosas. Y son de red de pedradas, ¿le van a uno? Sí, entonces son pedradas ahí que le van cayendo a uno con estos libros. Y también recuerdo, este, del otro libro que leí, no recuerdo, creo que fue el de, el de, eres un chingón, pero no me acuerdo si era el de Haciendo Dinero o el otro, donde la chava esta dice que después de que ya lees tú varios libros y tú quisieras decirle a la gente lo que has leído y lo que, lo que has aprendido. Y dice ella, pero no digas nada si no te lo preguntan, güey. Ok, no, solo vas a que, solo, no te van a hacer caso y solo vas a quedar así como un hablador. Entonces, si vienen y te lo preguntan, asesora o di lo que piensas o da tu punto de vista, pero si no te lo preguntan, no, no abras la boca, dice ella ahí en el, en el libro. Entonces, es algo que también me ha quedado muy claro, así de, si no me preguntan, si no hablan sobre el tema, me quedo calladito, pero a mí, tenía, recuerdo que al principio y tú te dabas cuenta de que a mí me daba, cuando yo empecé a leer, yo te decía, Toño, es que yo quiero hablar, yo quiero hablar de esto, yo quiero contar, yo quiero decirle, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, ahorita ya llegué a una, a una paz interior que estoy así como que contento con todo mundo, pero ya no me desespero por querer de repente decirlo. Es más, antes también me acuerdo que ponía y ponía y ponía y ponía mis frases de motivación personal en Facebook. Ahorita ya ni eso, o sea, ya sí como que, yo creo que el que las quiere, el que las quiere leer, las va a buscar, ¿no? Entonces, este, ya, ya, ya casi ni eso y casi no platico de eso. Es lo que te he contado, por eso yo, feliz de estar aquí en este canal contigo, porque es esta hora que disfruto todos los miércoles, que digo, wow, me están contando o estoy contando. Entonces, sé que a ti te gusta escuchar de esto, sé que a mí me gusta hablar y escuchar de esto también, entonces, estoy feliz aquí. Se me hizo un excelente libro, si le das un 8.5, yo creo que sí va a ser un muy buen libro, pero yo creo que también sí les recomendaría, no sé tú qué dices, pero sí leer primero el del monje que vendió su Ferrari. También se va un poco a lo espiritual, aquel libro, porque también hablas del buen físico que tiene esta persona en este libro, y pasa lo mismo en el monje que vendió su Ferrari, o sea, cuando él regresa y le dice a su amigo, veme, soy un hombre de 50 años, ve mi físico, o sea, como lo que debo, cuido mi cuerpo, cuido mis finanzas, no sus finanzas, sino se cuidaba él interiormente, ¿no? Entonces, este, y en el de monje que vendió su Ferrari, creo que él era abogado, y era un gran abogado, y tenía mucho dinero, y toda esta cosa, entonces, cuando él regresa, regresa bien espiritual con el amigo que está todo estresado porque sigue siendo abogado, y que tiene mucho dinero y todo, pero le gusta, le gusta cómo se ve su amigo y cómo se expresa su amigo, el que había vendido su Ferrari, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo voy a leer, porque sabes que sí, estos libros son también los que a mí me gustan mucho, yo para la otra les traigo otro libro así como que no, no, les voy a decir nada, mejor ya, espérense para el próximo miércoles, entonces, este, pues qué padre, Toño, qué chido, me gustó el libro, te aseguro que sí, me voy a dar un tiempo para leerlo en la primera semana, y luego en la segunda semana, antes de que me toque el siguiente video, ya leer el que vaya yo a reseñar o algo, pero estoy segurito que sí lo voy a leer, porque aparte veo que te lo enseña con una historia, da una historia dentro de lo que él te quiere contar, y te queda bien grabado, o sea, entonces, esta del monje que vendió su Ferrari a mí me gustó mucho, y es una historia que no se te olvida, y te la explica muy clarita, entonces, un muy buen libro, y segurito voy a leer el que reseñaste, Edith. Sí, no, por ejemplo, el monje que vendió su Ferrari es bueno también, ¿no? Sí, si quieren empezar con Rubén Sharma, empiecen con el monje, porque la historia es muy simple, o sea, es como de las tres que le toman más simple, ¿no? Entonces, nada más llega el güey y se pone a platicar, ¿no? Se pone a platicar de toda su travesía, ¿no? Pero acá, o sea, te deja, o sea, sí te va, o sea, te va, como todo el paso y todo lo que vienen, por ejemplo, en el centro del surfista y la ejecutiva también, ¿no? O sea, son historias similares que transmiten conocimientos similares, ¿no? Sí, son, pero cada uno tiene su propio toque, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres que quieran está súper chido, y en este caso, porque no lo había leído, no lo había leído, ¿no? Este, y ya lo había, ya lo había escuchado en recomendación, pero ya sabes, ¿no? Dentre tantas recomendaciones, no me había llamado de leer. Es muy recomendable, cualquiera de los tres, o sea, no es, no es pesado leer a Robin Sharma, no es pesado leer a Robin Sharma, es, es como súper ligerito, ¿no? O sea, es como muy disfrutable, si te, si te, digo, si te gusta ese tipo de lectura, este, te va a gustar mucho, ¿no? Si no, pues mejor ni lo leas, ¿no? Pues no es tu género, güey, no estás listo para ese tipo de conocimientos, y pues está chido también, ¿no? Dirían por ahí en gustos se rompen géneros, pero sí, sí, sí lo recomiendo muchísimo, la verdad me gustó bastante. Te digo que al grado de que lo leí, después lo escuché en audiolibro, este en, en YouTube, digo, no, no quiero pasarles el link ni nada, porque sé que se van a ir por el audiolibro, que también está chido, ¿no? Pero, pues el, el chiste es fomentar la lectura, ¿no? Léanlo, léanlo, ya después escuchen el audiolibro y es, o sea, son dos experiencias hermosas y únicas, cada una, ¿no? Pero leerlo siempre, bueno, al menos para mí es mejor, ¿no? Entonces, pues ahí está, ya, llevamos que un poco menos de 40 minutos, está súper chido, ya, bueno, no sé si quieras agregar, ¿no? No, todo, todo bien, Toño, todo perfecto, ya lo que agregué, bueno, yo empiezo despidiéndome, si quieres, un saludote a todos, muchas gracias por escucharnos, ya hasta aquí vamos a parar el video, la próxima semana ya estaremos también trayendo otro, muchas gracias a Toño por la reseña de este libro que sí lo voy a leer, entonces, por favor, sigan comentando, sigan dejando sus likes y sigan hablando de nosotros o dándonos sus recomendaciones, muchas gracias, un fuerte abrazo y recuerden que aquí está abierta la invitación para quien se atreva a venir a reseñar su libro y se ponga igual de nervioso que Luz la semana pasada, así es que aquí estamos y los dejo con Toño. Sí, sí, pues gracias por los 197, ¿no eras? 193, no mames, ya llegamos a los 200 casi, está súper chido eso, muchísimas gracias, como dice Jesús, no sigan apoyando al canal y sí, si en algún momento se lanzan y quieren colaborar, sin ningún pedo, sin ningún pedo, esa es la idea, ¿no? Despertar como más chispas lectoras y es como mucho más grande, ¿no? Entonces, gracias a todos los que vean este video, cuando sea que lo vean, a todos los que nos comenten, si es que comentan y a todos los que no también, que estén súper chido y nos vemos la otra semana. Adiós. Hasta luego.